Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Patti Limón y los saludo desde la bellísima ciudad de Guadalajara. Bueno, pues esta noche, como en el oeste, ahora sí que ladrón, que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Y en este chisme, bueno, creo que, como dice el dicho, ¿no? Entre mujeres jamás nos haremos daño, pues en este caso no aplica, porque, bueno, Manelic le respondió de una manera tajante y de alguna forma se nota que Manelic todavía, como les he estado yo contando, no supera el tema de Yawi, porque todavía trae arrastrando eso. Creo que fue muy rápido cuando ellos terminaron y se metió a la casa de los famosos y realmente no ha tenido tiempo, creo, eso pareciera, de procesarlo, porque pues se la pasa mandando en directa, se la pasa viendo lo que hacen en Acapulco Shore, se la pasa viendo lo que están haciendo otras personas con su ex, entonces todo eso también no, pues no se ve como que ella esté totalmente fuera de círculo, fuera de foco, fuera de órbita, de la órbita de Yawi. Ella tuvo un enfrentamiento, ahora sí que pareciera como si fuera del oeste, pero al estilo, ya saben, tweets y estados y estas cosas que nos encantan nosotros escuchar, y bueno, ella le dice a Eli Varela que fue la persona con la que estaba este Yawi, que también era exnovio, es exnovia de uno de los amigos de ella. O sea, era un grupito de amigos y los dos amigos se metieron para estar juntos, uno de ellos es el ex de Mane y el otro es el ex del otro amigo, eran un grupito de amigos. Entonces, la chica se llama Eli Varela y Mane, bueno, pues Mane le dice que ella se mete como la humedad, que ella se pone casi casi enfrente de lo que le pongan, que se come a todo el que le pongan, le puso palabras muy fuertes, le dice que ella pues no respeta que las cosas, que las personas hayan tenido pareja, por ejemplo, le dice y le encanta meterse con los novios de sus amigas y novios, o sea, la pone como chancla, o sea, ¿qué te cuento de aquí? Pues a lo profesional. Y bueno, pues también le dice que ella se mete como la humedad y muy simpáticamente, la verdad, se me hizo muy simpática la forma en la que Eli le contestó a Mane, porque le dice, bueno, el burro hablando de orejas, ahí le doy un punto a Eli. Dice, no que muy ocupada triunfando en la televisión abierta, también le doy otro punto. Dice, ya extrañaba tu elocuencia, atentamente la humedad. Ella nada más está defendiendo, porque como quien dice, los hechos hablan. Mane no tuvo tiempo, como les decía, creo, de poder asimilar esta separación o este duelo con Yahweh, porque inmediatamente que salió de la casa de los famosos, pues ya vimos que en la casa de los famosos con Kelvin no cuajó, de ahí se metió pues acá a estar como saliendo con Eden, que tampoco como que cuajó, entonces como que no ha tenido el tiempo. El trabajo sí la ha distraído, pero con esos comentarios Mane sí se escucha como más dolida. Y la otra chica, Eli, pues escucha defendiéndose tal vez con verdades que para ella son pues como muy obvias y pues también tiene muchas cosas de razón. Recordemos que también Mane nos contó el hecho de que también en su vida pasada, pues ella también había hecho este tipo de cosas con personas que también pues tenían a lo mejor parejas, entonces no sé si eso tenga que ver, que ahorita a lo mejor a ella ya le cayó el 20, de que ya no quiere tener ese tipo de karmas a su alrededor, de que alguien se meta con su pareja, oye, meterse con alguien con pareja, eso ya lo quiere cambiar y está muy bien por Mane, que bueno por Mane, pero creo que le está dando estos dardazos de, pues de dolor y de, pues sí, aquí se ve como que pues tiene que sacarlo, pero pues también las redes sociales tal vez no es una forma legítima de hacerlo, porque pues sabemos que Mane tiene muchos más seguidores que a lo mejor la señorita Eli, que no la conozco mucho, pero aquí pues se dieron por un, ahora sí que ella diciéndoles después que no se pelearan por un hombre y aquí lo que le está diciendo es reclamándole pues que se metió con su novio cuando ella era amiga de ella, cosa que también está mal por parte de Eli, pero pues también cuando no podemos a lo mejor tener la calidad de decir las cosas como son, pues también a lo mejor te enfrentas a que te lo van a reprochar de alguna forma, entonces bueno esta guerra de declaraciones entre Mane y Eli está muy picosa, está muy caliente, entonces dime tú por favor qué opinas, si tú eres de las que piensan que le contestó muy bien Eli, o piensas que estuvo bien que Mane le reclamaron después de ya cuántos meses han pasado desde que ella terminó con Yawi, ¿tú crees que Mane sigue todavía enganchada con esa relación? ¿Crees que todavía tiene algo que soltar? ¿O que ya lo olvidó como tanto dijo y como tanto se jactaba en decir en los programas que no lo quería ni mencionar? ¿Tú qué crees? Déjame saber debajo de la descripción de este video tus comentarios porque me encantaría leerte y bueno pues a ver, mi nombre es Patti Limón y si te gusta mi video te pido que por favor te suscribas, le des like y actives aquí arriba la campanita para que te avise cuando tenga un video en vivo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye bye. Chau. 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 Gracias.